Rihanna, acude a cenar, en compañía del rapero, A$AP Rocky, en el restaurante Nobu, en el West Hollywood. La cantante, de 33 años, fue vista, la madrugada del 11 de enero de 2022, mientras, estaba acompañada, de su novio, el rapero, A$AP Rocky. Y es que, Riri, acudió en compañía del rapero, A$AP Rocky, al restaurante Nobu, en el West Hollywood, a cenar algo, durante la noche. La intérprete, lució para la ocasión, un conjunto deportivo, el cual constaba, de un pants gris, a juego con una sudadera, y una chamarra azul, con franjas negras, mientras, lucía sus largas trenzas, y, ocultaba sus ojos, con unos lentes negros de armazón blanca. Mientras que, el rapero, A$AP Rocky, lució un look completamente casual, mientras, vestía un pantalón azul, unos zapatos con el frente en color rojo, una sudadera amarilla con blanco, y mantuvo su identidad, con un cubrebocas negro, y, un gorro café. Esta salida, se da, después de que el pasado 10 de enero de 2022, Riri, fue vista mientras salía de la casa del rapero, en Los Ángeles, California.